Vídeo rápido con dos importantes noticias del mercado de fichajes para el Barça. Empezamos por Lewandowski. Robert Lewandowski está viviendo el verano más movido de su carrera deportiva. Al finalizar la temporada 2021-2022, el delantero polaco tomó la decisión de salir del Bayern de Múnich después de 8 años en el Allianz Arena para convertirse en el líder del proyecto de Xavi Hernández en el FC Barcelona. Desde entonces, el goleador ha realizado mucha presión para que su aterrizaje en el Camp Nou se haga realidad este verano pese a que su contrato con el club alemán no finaliza hasta el 30 de junio de 2023. De momento, los dirigentes bávaros no han puesto ningún tipo de facilidad en las negociaciones con los responsables deportivos culés. Las conversaciones se prevén largas y complicadas. Joan Laporta reconoció a Lewandowski en la cumbre telefónica que mantuvieron la semana pasada que será muy difícil que la operación se cierre antes del 12 de julio cuando el jugador está citado para iniciar la pretemporada con el Bayern con la activación de las famosas palancas económicas y las posibles salidas de Clement Lenglet y Frenkie de Jong. Sin embargo, el presidente barcelonista cree que tendrá suficiente margen de maniobra para desencallar la situación. Mientras el Barça intenta convencer al equipo muniqués con propuestas económicas cada vez más atractivas, La última oferta blaugrana es de 40 millones fijos más variables, una cifra más que aceptable para un futbolista que en agosto cumplirá 34 años y que está a pocos meses de convertirse en agente libre. Levy se encuentra en Mallorca, disfrutando de sus merecidas vacaciones junto con la subcampeona del mundo de karate, Ana Lewandowska, su mujer. Ambos están descansando unos días en la isla Balear, concretamente en Calvía, donde el año pasado adquirieron una casa por 3 millones y medio de euros. Sport ha tenido acceso a unas fotografías exclusivas de la pareja en un conocido restaurante cercano a la playa en el que comieron, se realizaron fotografías y atendieron educadamente a todos los aficionados que se les acercaron, disfrutaron de buenas vistas y pudieron tener un momento relajante. Robert Lewandowski tiene claro que quiere continuar su carrera en el Camp Nou, pero es evidente que la situación no es agradable para él. El Bayern no está poniendo facilidades a su salida y las declaraciones públicas de sus dirigentes han instalado un clima de tensión incómodo en Múnich. Por tanto, Lewandowski, esperando el visto bueno del Bayern de Múnich a la operación con el FC Barcelona, vamos a hablar ahora de otro crack del fútbol europeo, que lleva también semanas sonando para el FC Barcelona, para acompañar a Lewandowski en esa delantera para la temporada 22-23. Hablamos del brasileño Rafinha y es que hay novedades al respecto con el FC Barcelona de por medio. Al futuro de Rafinha le queda poco para resolverse porque el Chelsea lo tiene prácticamente atado tras la información de Fabricio Romano de este pasado martes. Sin embargo, el jugador quiere tenerlo todo bien claro. Para ello, según pudo saber Mundo Deportivo, el agente de ECO, que lleva al brasileño, ha vuelto a reunirse con la directiva del Barcelona para conocer si podrán o no acercarse a la oferta del Chelsea y pelear por él cuando activen las palancas económicas. Rafinha quiere ir a jugar al Camp Nou, si bien es obvio que quiere tener la seguridad de que el Barcelona podrá ficharle y hacer que juegue sin ningún problema por su difícil economía. Este miércoles, a DECO se le vio salir de la cumbre con Rafa Yuste, Mateo Alemani, Jordi Krupp y Enric Masip. De modo que el único que faltó fue el presidente Joan Laporta.